Música Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise un día te quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Ingrato Sé que vendrás llorando arrepentido Al ver que así mi amor tu vida no es vida Sé que vendrás llorando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando ¡Gracias! Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando, bien lo sé ¡Gracias! ¡Gracias!